Hola, soy Montse Cortés, responsable del módulo de itinerarios artísticos en el Máster Integrativo en Arteterapia de la Universidad de Girona y la Asociación de Arteterapeutas Grefart. En este módulo se trata de que cada alumno y alumna pueda integrar un poco la práctica artística dentro del recorrido formativo. Se trata de que el arte, no solo su apreciación, sino también el hacer que convoca, el modo de construcción de la realidad, de observación sensible que implica, se puedan hacer más presentes o presentes en cada participante. Estos participantes, estos alumnos y alumnas que provienen de ámbitos profesionales y recorridos formativos distintos, desde el campo de la sanidad a la educación, campo social, empiezan cada itinerario desde allí donde cada cual se encuentra. En las clases de itinerario se trata de ir abriendo ventanas a conocer artistas, también posibilidades, aclarar algunos conceptos, también actualizar conocimientos, conocer materiales, también cuestionar algunos conocimientos, especialmente aquellos que inhiben, aquellos que no permiten ponerse a hacer porque esos no sirven. Y poco a poco estas clases se van convirtiendo a algo parecido a un taller de artistas, donde cada día alguna persona presenta algo de su recorrido. El acento está siempre puesto en el itinerario, no tanto en las producciones. Por tanto, se van dibujando a lo largo del recorrido, pues, itinerarios singulares que también a través de la compartir, a través de que cada cual pueda ir viendo lo que hacen las compañeras, es un proceso que se va alimentando entre ellas. Como horizonte de la asignatura diría que hay este hecho, que este modo de aprender la realidad, de conocerla, ese modo de estar en el mundo que implica el arte, no tanto su práctica como una mirada poética, la realidad se integre de alguna forma en cada una de las participantes en esta formación. ¡Gracias!